Hola mis queridos amigos, desde Cristal del Monte les voy a hablar sobre la génesis de ciertos colores de copihues. Puntualmente ahora estoy al lado de un hermoso copihue rosado pálido, el cual yo quiero ser muy categórico en algo, porque he tenido más de un dimidirete con personas que, digamos, no quieren corroborar lo que yo digo. Estos son copihues, copihues germinados por semillas. ¿Qué quiere decir esto? Este copihuito ya tiene un año y un par de meses, se ven chiquititos, pero después ya al cuarto año ya va a estar dando sus primeras flores. A veces, en muy pocas ocasiones, es al tercer año. Pero cuando ya transcurren cuatro o a veces cinco años, nos empieza a dar las primeras flores. Y es aquí donde yo quiero decir algo, insisto, con mucha propiedad y con mucho conocimiento. Si, por ejemplo, el copihue es un rosado pálido, y si yo lo siembro por semillas, va a conservar su color. Porque hay gente que dice que no, que solamente es el rojo y el blanco que conservan su color cuando son germinados por semillas. Y hay otros que dicen que solamente por mugrones conserva el color determinado de un copihue, porque hay muchos colores. Para que ustedes sepan, en su hábitat natural, hace más de 100 años existían, antes de llegar al pino y al eucalipto, existían muchos colores. Y que gracias a ciertas casonas que el siglo pasado lo llevaron a sus hogares, se han ido rescatando. Y por eso yo tengo una promoción que la titulé, Copihue es al rescate. Que a todo esto, si ustedes me escriben al 962, 43, 36, 85, pueden ser acreedor de una de estas promociones. Entonces, volviendo a lo que yo les quiero explicar. Si un copihue, por ejemplo, blanco, es germinado por semillas, va a salir un copihue blanco. Y si es rojo, también. No así, si es un copihue rojo y lo siembran creyendo que algún día les va a salir blanco, eso jamás. Espero que se entienda eso. Ahora hay muchos colores, por ejemplo un rosado salmón, un rosado pálido que está al lado mío, el blanco, unas tonalidades amarillas, unos blancos inclusive con ribetes rojos. Yo lo he sembrado por semillas, he esperado años y han dado las flores que corresponden. No necesariamente pierde esa genética. Entonces, quiero ser muy categórico en eso. Entonces, cuando un copihue es germinado por semillas, recuerden siempre que al tercer año ya está en condiciones de dar la primera flor. Generalmente es entre el 4 y 5 años. Pero puede conservar la genética de la semilla de la cual ustedes sembraron. No necesariamente tiene que ser siempre por mugrón. Aunque por mugrón, claro, siempre va a conservar en un 100% su genética, su color. Pero por semilla también se puede. Y yo lo he corroborado acá. No es que me lo hayan contado. Yo tengo ya casi 20 años en la investigación, seguimiento y en rescate de los copihues. Así que por eso, con mucha humildad y sinceridad, les digo que esto sí se puede cuando son germinados por semillas. Y yo me encargo de hacerlo como tal. O sea, germinación por semillas. Y también estoy experimentando no hace mucho por mugrones. Y da excelente resultado en todo caso. Pero por semillas también. Así que, interesados, escribanme en 962-43-3685. Porque si ustedes me llaman, ustedes comparten este video, ustedes me adquieren. Yo sigo reforestando únicamente y exclusivamente con especies nativas. Ustedes me ayudan a solventar mis gastos en el sur de Chile, en el norte de Chile, en la zona central. Para seguir investigando sobre coexistencias. Sobre asociaciones naturales de nuestros bosques. Sobre exposiciones al sol. Sobre los ciclos para recolectar las semillas. Sus distribuciones naturales, geográficas. Y esto en qué se traduce. No tan solo para seguir rescatando y propagando especies nativas. Sino que para una correcta, urgente y visionaria arborización a todas las ciudades de Chile. Así que mis saludos cordiales. Y vamos por sembrar muchos y muchos copigües que también liberan mucha humedad atmosférica. Mis saludos cordiales a todos ustedes.